Baby, traigan los polvos al frente al palco Que me muerda Creo que a este punto ya todos sabemos que la gente que habita en TikTok no está del todo bien de la cabeza Y que por alguna razón que desconozco, los tiktokers suelen tener la percepción de la realidad tan alterada Que incluso llegan al punto de presumir como sus vidas se arruinan Y es que en casos como el que les voy a mostrar hoy, es decir, embarazos a muy temprana edad Los jóvenes padres de ese futuro hijo saben, o pienso que deberían saber muy bien Que no les espera nada bueno después de eso Pero parece que la tiktoker de la que les voy a hablar hoy se piensa que vive en un mundo de arcoiris y mariposas En donde nunca va a tener que sufrir las consecuencias de su enorme irresponsabilidad Ya que no solo se arruinó la vida a sí misma, sino que por lo que he visto Pues se nota que su hija tampoco la va a pasar muy bien que digamos Y antes de empezar con el video me gustaría invitarlos a que dejen un like y se suscriban para llegar de una vez a esos 20.000 Además de recordarles que si me siguen en Instagram podrían aparecer en el próximo video al igual que toda esta bella gente Y sin más dilación, vamos con el video Ya todos deberíamos saber que traer un hijo al mundo conlleva una responsabilidad y compromiso enorme Pero solo estas dos cosas no son suficientes para darle una vida decente a un niño Ni mucho menos para darte una buena vida a ti mismo Pero las adolescentes que he visto en tiktok en estas últimas semanas Parecen no darse cuenta de cómo es el mundo real y de que tener un hijo no es ninguna clase de chiste Y pensar que todo comenzó con esta pijama Hay videos que se pueden oler weón Y me extraña verla tan tranquila de la vida sabiendo que pronto traerá un hijo al mundo y lo hará vivir en esa casa Es que en serio, ellos mismos se condenan a vivir en pobreza por el resto de su vida Si naces en una familia en esa situación no significa que tú también tengas que cometer los mismos errores y quedarte estancado ahí Pero parece que ellos no entienden eso Me dejó temblando y se puso a jugar Free Fire Ay, ¿por qué tenía que ser justamente Free Fire weón? Miren que ya me parece algo bastante ridículo si alguien adulto sube esto Pero pensar que lo hace alguien que en ese momento tenía solo 16 años realmente me deja mucho que pensar Y no solo por lo estúpido que se ve que intenta llamar la atención de gente que ni conoce Haciendo público el lado más íntimo de su vida Sino porque, ¿qué pensaba? Que el weón este se iba a ver como un macho que complace a su hembra Y es tan extremadamente alfa, monoguerra, fucking bestia y esquivi y toilet que no le importó en lo absoluto y siguió con su vida Aquí el problema no es que estos dos hagan el delicioso a esa edad Pues siempre y cuando se protejan, todo bien Aunque bueno, ya sabemos que no lo hicieron, ¿verdad? Pues son tan irresponsables e inconscientes que ya todos sabemos lo mal que terminó esto Y por lo que he visto hasta ahora puedo darme cuenta con mucha facilidad de que la chica es bastante peor No solo por ser la dueña de la cuenta en la que se dedica a presumir como le espera una vida de fracaso Y miseria y no solo eso Ella también presume otras cosas Mi mamá, vuelves a tomar y te reviento el hocico Yo Alguien ya dígame de dónde salieron los adolescentes estúpidos que creen que beber alcohol los hace mejores que los demás Porque no solo es que esto sea malo para cualquier persona, sino que es incluso mucho peor para alguien de su edad Ya que consumir esta clase de sustancias mientras su cerebro ni siquiera ha terminado de desarrollarse Podría causar consecuencias irreversibles Además de hacerlos mucho más propensos a desarrollar problemas de salud mental como bien podrían ser la depresión y la ansiedad Y todo eso sin mencionar las consecuencias a largo plazo Ya saben, la adicción, daños en los órganos, enfermedades e incluso la muerte Probablemente muchos de ustedes conozcan a alguien que consume este tipo de sustancias con frecuencia Y cuando alguien les recomienda o les pide por favor que paren de una vez porque se están haciendo mucho daño Estos solo se limitan a decir, de algo hay que morirse Existen pocas maneras de pensar tan estúpidas como esta Les apuesto que la gente que dice esta tontería solo lo hace mientras parece que la droga o el alcohol no les está haciendo nada grave Pero cuando están tirados en una cama sufriendo de una enfermedad terminal Ahí recién se arrepienten Y me parece muy importante resaltarles que si tienen algún amigo con ese estilo de vida y que parece no estar dispuesto a cambiarla En serio, aléjense que nada bueno o interesante les puede traer a alguien así Y por otro lado, si tú eres ese amigo, pues ya sabrás lo que te espera Yo sin saber que estaba embarazada Wow, solo mírenla, estuve bebiendo alcohol orgullosamente mientras la grababan sin saber que estaba embarazada Y que podría provocar que su hijo nazca con algún síndrome o que ni siquiera nazca con vida Esto ya no es solo falta de amor hacia sí misma, sino también falta de amor e interés hacia la pobre criatura que va a traer al mundo Porque lo que entra a internet, en internet se queda Y de la forma que sea, llegará el día en que sus compañeros del colegio descubran que su mamá se embarazó a los 16 Mientras que su papá jugaba Free Fire Y ella subía videos bebiendo alcohol como si fuera un logro Es que no sé si es peor todo esto junto o que tu mamá tenga OnlyFans ¿Ustedes qué piensan? Son pocas las cosas que les he mostrado hasta ahora Pero aún así ya es suficiente para saber que a este hijo no le esperan ninguna buena vida Y es que si este par de niños que con suerte se mantienen a sí mismos con ayuda de sus padres Pues cómo van a mantener a alguien más Y no solo hablemos de lo económico Porque alguien que quedó preñada a los 16 y encima va por ahí presumiéndolo como si fuera un logro Definitivamente es alguien que no está preparada ni para sobrevivir a ella misma Mucho menos va a poder criar a una persona decente Porque no crean ustedes que de una madre así va a salir un filántropo o un astronauta No, lo más probable es que salga un delincuente Y si mi hija quiere andar con dos yo la cubro ¿Cuál es el pedo? Hashtag contenido, no se ataquen Claro, ahora se puede decir cualquier estupidez en público Porque la excusa será Solo es contenido, no lo tomen en serio Tranquila pues influencer No vaya a ser que pierdas dinero si no subes tremenda pendejada Sabrá ella si lo que dice en el video es un simple chiste Pero honestamente no me sorprendería ni un poco que no lo fuera Y es que una persona como la que estamos viendo Es decir una ridícula inconsciente No podría estar ni cerca de ser una buena madre No tienen idea de cuántas veces tuve que escuchar esta basura de canción mientras hacía el video ¿Y saben algo? Si yo sufrí, ¿por qué ustedes no? Por eso es que tengo a mi marido de cabrón Hágale papito, dele sin parar Dele como a perro que mi esposo va a llegar ¿Qué es esto? Ay, aunque mucha gente se esfuerza en negarlo La música que escuchas también dice mucho de ti Aquí bailándole al papá para que nos dé dinero para más ropita Y el weón jugando play en su silla de plástico todo sigma Su mujer se vuelve loca por él pero eso no le importa Es más, por ahí hay alguna que aún no se olvida de él Mi nena y yo pasando por donde la ex de su papá Que no soportó que me embarace del amor de su vida En serio, ¿qué tan traumada tienes que estar? Imagínate haber terminado una relación con alguien Y que después de un tiempo ya no sabes ni qué es de su vida Pero que la ridícula de tu novia sin autoestima Esté obsesionada con ella y le tire indirectas por TikTok, weón Qué insoportable ha de ser vivir así De seguro la ex ya tuvo 5 novios más Pero esta se piensa que aún no se olvida del pendejo de su novio Y por si fuera poco, pon esto como si la otra chica tuviera que sentir envidia Por no ser ella quien salió preñada Mientras tanto, la ex pensando de la que me salvé con Chesumare Puedes criticarme por tener a mi bebé a los 16 Pero la que está gorda sin estar embarazada es otra Primero que nada, hijita, ¿con quién hablas? Y segundo, al menos las gordas tienen solución Todos le dan sus padres, aún que esté juntada Ah, y según ella, aquí está quedando como una superior que se burla de los envidiosos de TikTok Dios mío, ¿cómo te explico que nadie te tiene envidia? La gente se está burlando de ti Y es que lo de esta chica no es solo enorgullecerse de embarazarse a los 16 Y de beber alcohol a muy corta edad Sino que ahora también se enorgullece de que la sigan manteniendo después de la cagada que hizo Miren, le arruiné la vida a mis papás al nacer Pero no me pareció suficiente Así que se las arruinó el doble Trayendo una hija más al mundo Para aquellos que con suerte tienen para vivir Ahora tengan una boca más a la que darle de comer Conozco gente básica con complejo de superioridad Pero esa gente por lo menos está dentro de lo que vendría siendo una persona promedio En cambio, ¿esta qué? Le espera una vida de absoluta miseria por su propia culpa Y aún así cree que hay gente que le tiene envidia Con tan solo ponerse a leer los comentarios de sus videos Ya podemos darnos cuenta de que la gente solo se la toma como una inspiración De lo que no quieren ser en esta vida Y es que para traer hijos al mundo y hacerlo sufrir Es mejor nunca en tu vida tener uno Sería mejor si te hubieras entrado en algo que realmente te aporte valor A ver si llegabas a ser alguien en esta vida Pero no, decidiste reproducirte cuando con suerte tienes en donde vivir Y es que lamentablemente en países latinoamericanos tercermundistas Esto es el pan de cada día Que por culpa de la poca educación sexual que tienen muchos jóvenes Es que terminan pasando estas cosas Pero estamos en la era del internet Y es mil veces más fácil aprender estas cosas por cuenta propia Pero pudiendo hacerlo Parece que muchos prefieren usar estos medios para presumir Y seguir haciendo cada vez más grandes sus miserias Y si vamos a hablar de gente que presume cosas que deberían darles vergüenza Aquí les dejo un video relacionado Nos vemos en el próximo y bye